Fónica, saludo al diputado Javier Bolaños Aguilar, el expresidente de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, por esta comunicación. Este crimen ocurrió el fin de semana y fue reportado por medios locales. Usted comentó el tema, pero en realidad hasta ayer, digamos, a nivel nacional, nos enteramos de lo ocurrido. ¿Nos puede comentar un poco sobre Filiberto, quién era y qué fue lo que sucedió? Olivia, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Y efectivamente, un lamentable hecho que se registró aquí en Morelos con el asesinato de Filiberto Álvarez Landeros. Él era un periodista, locutor, tenía un programa en una estación de radio en la zona sur del estado, en el municipio de Jojutla. Un programa que llevaba por nombre Poemas y Cantares. Era un programa muy escuchado. Y pues bueno, en el trayecto, en la ruta hacia su domicilio, pues fue alteramente acribillado. Nosotros la verdad lamentamos muchísimo este evento, el fiscal del estado ya ha salido a declarar que este artero crimen no tiene nada que ver con la actividad profesional de don Filiberto. Pero pues a nosotros nos sorprende que es una simple declaración sin ningún sustento basada, no nos indiquen en qué se está basando para señalarlo así. Hemos pedido de manera muy puntual que se esclarezcan esos hechos, por supuesto que se llegue no solamente hasta los autores materiales, sino a los autores intelectuales. Y pues es un evento más, un evento más que lo de la violencia que estamos atravesando en el estado y que hoy le pega al gremio periodístico y que se suma a otros agravios que ha sufrido el sector en las últimas semanas y meses y que por supuesto nos tienen a todos acá muy preocupados. Diputado Filiberto, ¿tocaba algún tema en su programa de radio que pudiera haber llegado a incomodar a alguien o usted qué piensa? No, en su programa de radio era un programa muy social, muy enfocado al sector de lo artístico. Bueno, sabemos pues que él desarrollaba alguna otra actividad en el área del periodismo, pero bueno, será la autoridad la que fortalezca las investigaciones y empiece con los elementos que le resulten, empiece a encontrar la ruta para dar con los culpables. Pero sí, nos parece muy, muy importante que esto se esclarezca con contundencia y que, pues como lo he dicho, que los autores intelectuales sean detenidos y por supuesto que este arrojero crimen, pues no quede sin justicia. Pues diputado, le agradezco mucho esta comunicación. Javier Bolaño, usted es diputado allá en Morelos. Gracias, buenas noches. Gracias, yo soy yo, muchas gracias. Un saludo a todo el público. Muy buena noche. Bueno, pues con el crimen de Filiberto, aunque la Fiscalía de Morelos diga que no está relacionado, que el crimen no está relacionado...